Mami Se tiró, pero a mí, me miro La seguí, rápido, esto no es maratón Tengo que diga primero que te tome el ojo Dígame si yo tengo un plan para cogerlo de ojo Si me coge me acerqué, la tome lo vacilé Te diga la meta que bajó gracias al DJ Muevese, pom, pom, muevese, pom, pom Muevese, pom, pom Si un marcalito fuera con Muevese, pom, pom, muevese, pom, pom Muevese, pom, pom Si un marcalito fuera con La casa vale tu paz Mami, ponerte a temblar La casa va a retumbar Mami, ponerte a temblar 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 Con ese cuerpo que tú tienes me quita a mí la energía Tus amigas, si falta cariño, les quemo las calorías Busca el relevo que sigo activado Yo no me quito que estoy fastidiado Pienso que no me he descalificado Mami, ponerte a temblar Y cómo, mantén el paso Si no te paso Zumba, dice que no para el paso Mantén el paso Si no te paso Zumba, dice que no para el paso Mami, pon, pon, pon Muévese, pom, pom Muévese, pom, pom Si un marcalito fuera con Muevese, pom, pom Muévese, pom, pom Si un marcalito fuera con Oye, DJ No dejes de par y caer, que te da hasta el amanecer Oye DJ, no dejes de par y caer, que te da hasta el amanecer Si eres fiera, atácalo, si eres hasta pendealo Se ha formado el escándalo, no me digas más nada, go Si eres fiera, atácalo, si eres hasta pendealo Se ha formado el escándalo, no me digas más nada, go Muévese, po, po, muévese, po, po, muévese, po, po Si un marcalito fuera, go Muévese, po, po, muévese, po, po, muévese, po, po Si un marcalito fuera, go La casa va a retomar, a mi ponente a temblar La casa va a retomar, a mi ponente a temblar La casa va a retomar, a mi ponente a temblar La casa va a retomar, a mi ponente a temblar Oye DJ, no dejes de par y caer Gente hasta el amanecer Oye DJ, no dejes de par y caer Gente hasta el amanecer Gracias por ver el video